Con el propósito de hacer veeduría a los servicios amigables, una respuesta a las necesidades de jóvenes y adolescentes para lograr el ejercicio pleno y la exigibilidad de sus derechos humanos, sexuales y reproductivos, un grupo de jóvenes adolescentes del municipio fueron formados en veedurías juveniles. Sí, muy importante este grupo de jóvenes que han venido preparándose, han sido liderados desde la Secretaría de Salud con el apoyo de la S. Pasto Salud y la Alcaldía de Pasto para ser veedores ciudadanos, veedores y referentes de esos pares, de esos grupos de jóvenes que necesitan hoy tener esa calidad en los servicios de salud y sobre todo en la salud sexual y reproductiva. Algo muy importante es que también se han capacitado en esa preparación para la veeduría legal, cómo la van a ejercer y para que los prestadores también cumplan con esa función de dar una información correcta, de estar abiertos siempre a todas las necesidades de nuestros jóvenes, que eso es lo principal aquí en el municipio. Los jóvenes participantes de este proceso son líderes de distintos sectores que buscan garantizar los servicios de salud para sus pares. Bueno, hay varias barreras que se han presentado de diferentes tipos, por ejemplo, hay barreras en los profesionales, en algunos profesionales, en algunos servidores públicos que no están al tanto de los derechos sexuales y reproductivos, que no están al tanto de cómo funciona este proceso de servicios de salud y, por ejemplo, otra de las trabas, digamos, de las barreras que encontramos son que no se manejan lenguajes inclusivos con personas de discapacidad visual, auditiva, alguna discapacidad física, y por el estilo hemos encontrado varias cositas que se pueden ir mejorando. Otro de los grandes retos que tienen estos servicios es que el servicio debe llegar al joven y no el joven debe buscar el servicio. Y es un servicio que está precisamente para los jóvenes, pero que los profesionales deben estar un paso adelante para que estos servicios y para que los derechos de los jóvenes sean ejercidos de la mejor manera. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que la población juvenil es totalmente diferente a otra población que maneja también los servicios de salud. Las veedurías juveniles reciben el respaldo y seguimiento de la Secretaría de Salud como ente de control de las entidades de salud. Cuando los muchachos evidencian situaciones o barreras, como usted mismo lo menciona, básicamente nosotros llamamos al prestador a hacer, como les decía anteriormente, ese feedback, que es retroalimentación, que es retroalimentación y nosotros como autoridad sanitaria hacemos el requerimiento para que en un determinado tiempo se haga el cambio, se soliciten los correctivos. Hemos tenido experiencias muy bonitas de haber mejorado horarios de atención, de haber mejorado ayudas diagnósticas, haber mejorado oportunidad en la prestación de los servicios de salud. Aspiramos con estos muchachos de igual manera lograrlo durante el presente año y de esto pues además aspiramos a que no solamente sean estos muchachos, sino más muchachos que se formen como obedores para seguir generando esas mejoras en los prestadores. Generalmente al comienzo los prestadores no se captan muy fácilmente estas sugerencias, pero con el tiempo miran que esto es una bondad por cuanto eso les garantiza mejorar, como decimos, en su calidad de prestación de servicios.